El Santander se deja un gap bajista en la apertura tras conocerse la muerte inesperada de su presidente Emilio Botín. Esperábamos una corrección para las próximas sesiones tras acercarse a los máximos históricos que presentan los 8 euros, si bien la noticia del fallecimiento de Botín va a profundizar en la misma. A corto plazo estaremos muy atentos a su comportamiento en las inmediaciones de los 7,50 euros, primer nivel de soporte. Si lo abandona, su aspecto técnico se complicaría y podríamos ver una vuelta a los mínimos del pasado mes de agosto que presentan los 7,05 euros. Por estos niveles se encuentra la media de 200 sesiones, niveles clave a medio y largo plazo. Si los abandonara, cosa poco probable por el momento, estaríamos ante un cambio de tendencia tras más de dos años de impecable tendencia alcista. Aunque las perspectivas técnicas a medio y largo plazo son muy buenas, deberíamos esperar a ver cómo digiere la cotización la trágica noticia de hoy.